¿Y dónde está el grito de la compása? La chingona de Santa Cruz Para el amigo Que así disfruta Estragando su traje Y para nuestros charritos kids Que así bailan en la pista Nuestros charritos kids Que así disfrutan ¡Blen! Para el amigo Bernabé El buen amigo Víctor Y el buen amigo Alberto ¿Cómo se los arqueó? ¡Sí, señor! Para nuestro cajero estrella El amigo Constancio Santillán Para nuestro charro Sergio Valencia Y sus charros van a Valencia ¡Blen! Para el buen Lilon Valencia Y Rosita Baltazar Para el amigo Javier Chirino Soy Yuri Baltazar Para el amigo Julio Adonso Y la amiga Frida Michelle Víctor Arteaga Valentina Contreras Para el buen amigo Víctor Arteaga Jr. Y su charro Marisol Májera Diego Arteaga Diego Arteaga Diego Arteaga Javier Contreras Diego Arteaga Para el buen amigo Javier Arteaga Para el buen amigo Javier Arteaga Y su charra Echala Arteaga Nuestro amigo Javier que está estrenando Para el amigo Constancio Santillán Alisson Santillán Alisson Santillán